Estamos en la calle Bolívar de Fundacagua, para que vean la problemática de esta comunidad. Y así está la gente de Fundacagua, con puras velas, porque el alumbrado público no sirve para nada. Vamos a ver algunas experiencias. Buenas noches, señora. Buenas noches, ¿cómo está? Oye, dale, ¿cómo le vine? Ay, qué bueno, que me cajeron velas. ¿Ven? No hay luz en toda la calle. ¿Cómo está Fundacagua? ¿La delincuencia? No, 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 no. Bueno, tenga esta vela, porque apoderé. Gracias, concha. Gracias por la trajita. Mire, ¿y qué me sale? Le da usted al alcalde ineficiente de Caguas. Bueno, el alcalde, por favor, se puede ir a Fundacagua, a Fundarocas. Estamos en la calle Victoria de Fundacagua. Vamos a seguir con la procesión. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Qué le parece a usted esta situación de Fundacagua, a ese alcalde que no trabaja? Imagínate, aquí en Penú no hay luz, ahí está la basura, en la ciudad no pasa sino cuando le dan la gana y todo está así como que, por gotero o a uno negro. La luz, para que uno no se acuerda, ya no hay luz. Bueno, señora Cárdenas, no hay nada, no hay luz, ni un informe encojado. No tenemos nada, de verdad, de verdad estamos desasistidos. Buenas noches, buenas noches, hijo. ¿Qué hacen ustedes ahí? Pasen adelante en esta oscuridad, no lo vayan a asaltar porque aquí asaltan mucha gente. La avenida principal, para cuando llegue a su hijo, en la noche. Tengo que estar moca, para abrirle el portón. Bueno, la oscuridad siempre promueve las cosas malas. Sí, y aquí han robado, aquí han robado, ahí al frente. ¿Qué dicen ustedes? A pistolas, dos en motos. ¿Y qué respuesta dan la autoridad del municipio? Ah, bueno, uno dice que es el consejo, otro dice que es el... El centro y total es que vamos... Finalizamos nuestro recorrido por Fundacagua en la Plaza Miranda. ¿Qué opinas tú de esto, José Manuel? Bueno, sencillamente que tenemos un alcalde supuestamente bolivariano y estas son las condiciones en las que se encuentran las plazas donde se le rinde homenaje a los próceres. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Agüero, si no puedes con esto, renuncia a mi pana. Renuncia a mi pana. Renuncia a mi pana.